Buenas noches, mi nombre es Jelan Cruz y le vengo a tocar unos cuantos temas de mi la pelotón Y este tema se llama Por Siempre Por Siempre Nuestro amor es una celda cerrada con una llave especial Te amaré por siempre, amor, eres tu inspiración 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 Digo yo, dime, lo siento, ¿por qué todo lo que hiciste es así? Digo yo, dime, lo siento, ¿por qué todo lo siento? No te quiero ver, no te quiero ver, mi amor, mi amor No te quiero ver, no te quiero ver, mi amor, mi amor Porque lo más difícil es olvidarte Yo no intentaré de forma sacarte De mi mente, dejan de ir En mi corazón lo tengo escrito Que en mi corazón se vio ¿Por qué tú me dices así? No te quiero ver, no te quiero ver Mi amor, mi amor No te quiero ver, no te quiero ver Mi amor, mi amor Gracias Gracias Ok, con este tema me lo retiro Este es, más que todo es Una canción a la naturaleza Se llama Naturaleza Divina Y espero que les guste Y dice así Soy como el agua que calma la sed Yo vivo más que un volcán Soy como el viento que en el sol Conviene a mi papá Como la flecha, mi papá, el cielo Como la flecha, mi papá, los cuento Son los temblores que siento y eso no sabré Son dos luceros que vienen en cero Una brilla en el cielo La otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina ¿Quién te hallará? Son dos luceros que vienen y se van Una brilla en el cielo La otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina ¿Quién te hallará? ¿Quién te hallará? Oiré 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 El sonido del mar Oiré 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 Conquistando 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 Una nueva ciudad El sol Son dos luceros que vienen y se van Una brilla en el cielo Una otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina Naturaleza divina ¿Quién te hallará? Son dos luceros que vienen y se van Una brilla en el cielo La otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina ¿Quién te hallará? Oiré 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 El sonido del mar Oiré 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 Si las pirotas vuelan hacia acá Estoy Caminando Por la arena Del mar Y el sol Estoy Conquistando Una nueva ciudad El sol Son dos luceros que vienen y se van Una brilla en el cielo La otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina ¿Quién te hallará? Son dos luceros que vienen y se van Una brilla en el cielo La otra en el mar Son como esperas de una ciudad Naturaleza divina ¿Quién te hallará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!